La Ciencia de la Ciencia Es una selección de jinetes y de caballos muy importante realizada por nuestro capataz de campo Porque de alguna manera la fiesta es la jineteada, es ese deporte Y simultáneamente con eso espectáculos para todos los gustos Entre los artistas que serán presentes en los diferentes escenarios Están Larvanoa Carrero, Mauricio Ubal, Jorge Nasser, Carlos Alberto Rodríguez, Maya Castro Braulio López, Fernando Cabrera y Roberto Darwin, entre muchísimos otros Además, como novedad, habrá un ciclo de charlas sobre Montevideo A cargo de ministros, autoridades de la iglesia, de los sindicatos, de la educación y de la propia intendencia Creo, si el tiempo nos acompaña, y ahora abrió un rato el sol Que puede ser un enorme paseo para aquellos que quedan en Montevideo Y sin duda hay muchísima gente, es decir, que viene de todo el país ¡Gracias!